Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Tienes que limpiar tu sangre cada 3 meses, mira como hacerlo, 3 recetas fáciles. Los mejores alimentos para limpiar las arterias. Ajo, ¿Has visto la cantidad de propiedades que tiene el ajo? Está presente en la gran mayoría de las listas de remedios caseros por sus excelentes aportes a la salud. Esto se debe a la presencia de antioxidantes que combaten los daños en el organismo, ayudando a su vez a disminuir los niveles de grasa en las arterias, lipoproteínas de baja densidad, LDL o colesterol malo. A su vez, aumenta los niveles de colesterol bueno, HDL, lipoproteínas de alta densidad, reduce la presión sanguínea y el flujo de la sangre. Puedes consumirlo crudo o cocido en un sinfín de platillos. Avena, es baja en hidratos de carbono y absorbe hasta 7 veces su cuerpo en agua. Es muy usada en las industrias de los aperitivos, la panadería, los postres y la carne. Esta comida tan simple, permite reducir las habilidades del colesterol para pegarse en las paredes de las arterias, previniendo la formación de arteriosclerosis y reduciendo el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Zumo de granada, investigadores de Nápoles, Italia, y Los Ángeles, California, demostraron que la gran cantidad de antioxidantes del zumo de granada superan a cualquier otra fruta o ingrediente, aún de los arándanos, las naranjas y las moras, los mejores que existen. Combate el daño en las arterias, la arteriosclerosis. Manzana, esta deliciosa fruta es alta en pectina, una fibra que uniéndose al colesterol logra reducirlo. A su vez, contiene flavonoides, que disminuye el riesgo de padecer un ataque cardíaco en un 50%, cuando se consume regularmente. Pescado graso, contiene ácidos omega 3, tan populares actualmente, los que nuestro cuerpo necesita para su buen funcionamiento y a su vez, sirve para destapar las arterias. Entre las opciones de pescados grasos encontramos sardinas, areques, truchas, atunes, caballas y salmones. Nuez, es alta en grasas monosaturadas y en ácidos grasos omega 3. También se aconsejan otros frutos secos tales como las almendras, las avellanas, los maníes y las pecanas. Pueden ser consumidos como entrante. Snaco aperitivo, para entre comidas, ayudan a saciar el hambre, en ensaladas agridulces, en postres y en varios platillos más. Aceite de oliva, otro de los alimentos más poderosos que existen. Debes consumirlo extra virgen y prensado en frío para que no pierda sus propiedades. Añade sabor a tus comidas y preparaciones y a su vez disminuir el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Esto se debe a que el aceite de oliva es una grasa monosaturada, por lo tanto, tiene menos posibilidades de saturarse. El colesterol oxidado es el que puede formar la placa que se va pegando a las paredes de las arterias. Aguacate, esta fruta posee una gran cantidad de grasas monosaturadas, las cuales no son oxidadas en el cuerpo, por lo que no aumentan los riesgos de padecer arteriosclerosis o construir placas en las arterias. Tomate, es rico en licopeno. Este oxidante reduce las posibilidades de que el colesterol malo o LDL se oxide y se fije en las paredes arteriales. Incluye los tomates, crudos mejor, en tus comidas cada día. Espinaca, por algo Popeye las consumía siempre para tener fuerza. Se ha comprobado que las espinacas tienen una gran cantidad de vitaminas A y C, que previenen la oxidación del colesterol, reduciendo el riesgo de padecer arteriosclerosis. Está dentro del grupo de los vegetales de hojas verdes, como la acelga o la lechuga, que aportan muy buenos beneficios a nuestro cuerpo. Granos enteros, por ejemplo el arroz integral, el pan negro o de centeno y la harina de avena. Son excelentes para el cuidado cardiovascular. Esto se debe a su cantidad de fibra soluble, que ayuda a reducir el colesterol malo y evita la formación de placa en las arterias. Esparrago, es uno de los mejores limpiadores de la sangre y las arterias que existe. Libera la presión sanguínea también en las venas y previene la formación de coágulos dañinos y hasta mortales. Tres recetas para limpiar las arterias. Si te sientes cansado y no sabes por qué, si tus análisis de sangre han arrojado que tienes colesterol alto y no deseas consumir medicamentos para ello, o bien buscas una alternativa natural para ayudar el tratamiento, puedes tomar nota de las siguientes tres recetas caseras que te ayudarán a limpiar las arterias de forma natural. Mezcla media taza de vinagre de manzana con un diente de ajo picado hasta que se integren bien. Bebe por la mañana en ayunas y seguido un vaso de agua. Repítelo durante una semana completa. Licúa tres zanahorias y dos manzanas. Coloca en el refrigerador y luego bébelo. En lo posible, que sea antes de desayunar por la mañana. Repite por siete días. Realiza una preparación con tres cucharadas de miel pura de abejas con una cucharada de zumo de limón. Añade dos cucharadas de agua caliente. Mezcla bien y bebe cada día, durante una semana. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!